El Ayuntamiento de la Orotava elimina la tasa de ocupación de la vía pública para bares y restaurantes. Con el objetivo de seguir apoyando al sector empresarial, a partir de enero de 2024 los bares, cafeterías y restaurantes del municipio podrán disponer de terraza en la vía pública, siempre que sea viable, sin pagar nada por ello. El Gobierno local sigue comprometido en ayudar a los empresarios locales y contribuir al fortalecimiento de la economía del municipio. El Ayuntamiento de la Orotava no cobrará. El Ayuntamiento de la Orotava